A continuación, os quiero mostrar un breve fragmento de la clase de la sesión 67, el cual trata sobre cómo realizar el cálculo de la autonomía o tiempo del que disponemos los bomberos en los equipos de respiración autónomo en función de la presión a la que está cargada la botella y en función del consumo respiratorio que tiene el propio bombero. La sesión 67 contiene una clase que trata sobre equipos de protección respiratoria utilizada por los bomberos. Tiene una duración aproximada de unas 3 horas y 39 minutos. La clase está en formato vídeo y en formato audio. También se adjunta junto a la clase el temario de los temas tratados en la clase en formato PDF y en formato audio. También se adjunta un test con preguntas sobre los temas tratados en la clase, tanto en formato PDF como en formato interactivo. Si quieres ver el contenido completo de la sesión 67, haz clic en el link que tienes en tu parte superior derecha de la pantalla o en la descripción del vídeo. La autonomía. ¿Qué se refiere cuando nos habla de la autonomía? Del tiempo que nosotros podemos respirar un aire. Esto va a tener diferentes factores, va a tener diferentes puntos en los cuales tenemos que prestar atención. Uno es calcular los litros de aire en condiciones normales que vamos a tener, es decir, lo que hemos calculado antes, que como sabemos necesitamos lo que ocupa el volumen físico de la botella y a la presión a la que se carga. Con eso tendríamos los litros, si multiplicamos el volumen de la botella por la presión de carga, tendríamos los litros que tenemos de aire en condiciones normales, ¿vale? En el caso anterior hemos dicho que tenemos una botella cargada a 300 atmósferas y la botella tiene un volumen recipiente físico de 6 litros. Por lo tanto tenemos 1800 litros en condiciones normales, que en este caso a una atmósfera, ¿vale? 1800 litros de aire en condiciones normales. ¿Cómo se calcularía la autonomía o el tiempo? Pues aquí tendríamos que tener en cuenta nuestro consumo de aire, ¿vale? Si suponemos que consumimos 30 litros por minuto, ¿vale? Pues entonces es litros de aire de los que disponemos dividido entre nuestro consumo, que será en litros, dividido por minuto. O sea, el litro que gastamos al minuto. Con esto tenemos los minutos, litros de arriba con litros de abajo se va y nos quedan minutos de los cuales nosotros tenemos aire con esa capacidad, esa presión y ese consumo. Tenemos que saber esos tres datos, ¿vale? Capacidad del recipiente, presión de carga del recipiente y consumo que el usuario está realizando. De esta manera tendríamos los minutos que el usuario puede respirar en esas condiciones el aire que tiene dentro de la botella. En este caso 1800 litros a un consumo de 30 litros por minuto, como ya de litros por litro se va y tenemos que podemos estar respirando ese aire en esas condiciones 60 minutos. Que esto es lo que nos marca el bodyboard o el IQ cuando nos dice el tiempo que nosotros tenemos de aire. Nos dice el aire, nos calcula el aire que tenemos y nos calcula el consumo que nosotros tenemos, ¿vale? Y nos realiza un cálculo del aire que tenemos en esas condiciones, en esos consumos de aire que nosotros estamos realizando, ¿vale? Esto es lo que nos marca el bodyboard o el IQ, la unidad de control que nos mide la presión y el tiempo, la autonomía que el bombero tiene en esas condiciones. Gracias.